¡Hola! ¿Cómo está Miguel Telita, Miguel de Hermosa Apoteósica? ¡Bienvenidos a esto que se llama! ¡Hagamos un show! Nosotras siempre con esa guachapita, digo que, ay, pero es que qué rico. Juerzo, 10 de la noche, es guachapita, es parche, es descontrol, es desestrés. Totalmente. Suéltese, 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 suéltese. Y qué mejor que desestresarse uno que estar en un ambiente relajado, tranquilo, como nuestro tema del día de hoy, que es el campo, la naturaleza, el equilibrio, el aire limpio. Eso sí que es desestrés. Si usted está a esta hora viendo, hagamos un show y sumándole a eso, está en una finquita o está afuera de la ciudad. ¡Ay, qué belleza! Tomándose un chocolatico caliente con una buena arepita, quesito. Campesino. Quesito campesino, como debe ser. Usted ha ordeñado alguna vez en la vida, no cree. Creo que una vez, pero no sé. Ordeñando el pollo. Practique, practique. ¡Ay, los pollos también son de finca! Los pollos, la gallina, los gallos, la gallera. ¡Qué dicha! Todo lo que es el campo es delicioso. Esos amaneceres que se ven en medio de las montañas, esas caminatas ecológicas que uno puede realizar también. Las montañas de nuestra tierra tan maravillosas, tanto que nos hace falta en la ciudad respirar aire puro, ese aire del campo. Totalmente, y también aprovechar para visitar nuestros corregimientos, Santa Elena, San Cristóbal. San Antonio de Prado, Palmitas, Altavista, Medellín es rural. Totalmente. En su mayor porcentaje. Y por eso nuestro tema del día de hoy es el campo. La naturaleza, qué rico, hacerle un homenaje. Un homenaje a los campesinos. Ahí estamos conectados. Y tenemos nuestra decoración espectacular, así también con los cultivos de café tan representativos de nuestro país. A propósito de eso, gracias a la Fundación Juguemos en el Bosque, que apoya a un montón de gente y de niños para que también sean baristas. Ahorita comentamos un poquito más del tema, pero también tenemos invitadasos de lujo, de primera, que ustedes aman, que son conocidos, que son representativos y que son talentosos y exitosos. Un monumento a la música popular. Un monumento al despecho. Hoy viene esto, pero cargado. Ese programa se va a descontrolar, esto va a ser un fire. Amigos, ustedes se van a emocionar. Y si están despechados, mucho mejor. El inconfundible de los inconfundibles. El incomparable. Porque así le dicen. El apoteósico, el duro, el teso, el tradicional. Uno de los emblemas y más representativos intérpretes. ¿Quién no ha brindado con él? De la música popular. Por supuesto. Ay, ay, ay. Con ustedes le hagamos un show. ¡El Charrito Negro! ¡Eso, maestro! ¡Bienvenido, maestro! ¡Maestro! ¡Qué placer saludarlo! Contento, la verdad, hombre, en esta noche tan alegre, tan feliz de ese público tan lindo que yo sé que nos están viendo en todos los rincones, precisamente el programa tan hermoso entre Medellín y sobre todo lo que se está hablando hoy. Y que lo aman a ustedes, maestro. Y que lo aman a ustedes, maestro. Y que han dedicado sus canciones. ¡Uuuh! ¡Muchas amores! De Ceilán, Valle del Cauca. Un hombre que viene del campo, el maestro, el Charrito Negro, orgullosamente del campo. Sí, yo vengo orgulloso, soy muy orgulloso porque yo soy nacido y creado en Ceilán. Hasta los 17, 18 años conocí lo que es el campo completo. Lo conocí hasta que me vine para el departamento del Valle, que lo del Valle fue más bravo. De pronto yo no lo he contado en televisión todavía. ¡A ver, primicia, primicia! ¡A ver, el pito, el pito! ¡Atención, primicia, señoras y señores, con el Charrito Negro! Algo que nunca ha contado en la televisión. Es verdad, es verdad. No, no, le voy a comentar, vea. De pronto porque ven al Charrito en una tarima, con su agrupación, con todo su público a nivel nacional e internacional, porque ya que son 46 giras internacionales, eso no quiere decir que yo me haya olvidado de lo mío, de los principios. Cuando yo me vine para Tuluá, que fue el más duro, usted sabe lo que es uno coger soya, algodón y limpiar caña, no lo sé yo a nadie. Yo hice ese camino y se lo digo a mis hijos, sobre todo en Ceilán, porque yo recorrí todas esas cafeteras, y yo me iba estrenando un carro nuevo, una Toyota nueva con mis hijos, y les decía, yo trabajé en esa finca. Allá. Trabajé en esa, allá. Trabajé en esa, allí, cogí caña. Sí, por Dios. Allá, allá. Y les decía, y no me creen. Y cogió café también. Lo que sea, lo hice yo. Todo lo que da la tierra. Y el más, le quiero comentar. A ver. En el Quindío me hice una finca muy hermosa, la mitad es cafetera. Ay, qué dicha. Y yo ya tengo sed de la cafetera y no sabían que tengo que ir a reclamarla porque no he tenido tiempo. Ay, o sea, que sabe el café, maravilloso. Aprendimos lo que es el café, lo que es sembrar, desde sembrarlo hasta tomárnoslo. El plátano, lo mismo de sembrar el plátano hasta comer el plátano. La caña, la panela. Esto, si usted no sabía, estos son recuerdos de la caña. Esto es de la panela. A ver, muéstrame lo puede a la cámara para que me lo ponga acá. No, no, no. Mire que no es mentira. Cuando se sacaba la panela, ¿acuerdas? Ah, sí, claro. A mí me tocó vivir todo eso. Sino que la gente pensara, no, pues es que este, a veces que se monta en qué carrazos. O a veces que tal cosa. No, señor, las cosas no van así. Maestro, todas esas historias y en no olvidar sus raíces, queda impregnada en todo ese legado, esa historia musical suya. Es una historia grande. Si usted no sabía, me hicieron una novela, una novela muy grande, me la hicieron y la han pasado varias veces. Y habla de la historia de dónde viene el charrito negro. Una serie hermosísima. Está hermosa y a mí no me da pena. Y me siento orgulloso. ¿Ves por qué? Porque es que si yo vengo del campo, no me quedé en el campo. Yo cumplí los sueños que yo quería, pero hice ese camino. En Tuluá, me gustan mucho los animales. Tenemos, no nos faltan los perros. En la casa donde yo, yo vivo en una casa campestre en el Quindío. Y son cinco perros que tenemos grandes. Qué bichas. Ayer precisamente, porque para comer no les gana nadie, ayer estaba comprando. Yo siempre compro un par de bultos que son caros, que me van a acabar. Maestro, la plata de los conciertos del cuido. Y lo más bacano, maestro, es que ya la gente sueña es convivir en el campo. No, ya. En la tranquilidad, se va de las ciudades a despejarse, a reflexionar. Yo vivo cerca del aeropuerto y nosotros viajamos a, vamos a Armenia porque uno tenga una necesidad. Pero es que ya está construido todo con restaurantes, con todo lo que sea. Y ahora otra cosa, precisamente esta mañana que yo venía en el avión, el avión venía lleno de puros gringos. Sí. El gringo está maniado en el Quindío y aquí en Antioquén, pues en todo lado. Claro. Porque es que a ellos les gusta mucho disfrutar de la naturaleza. El avión venía lleno de ellos y ellos ya tienen chalé allá, tienen chalé montado. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque es que el campo es muy lindo, se respira el campo. Donde yo tengo las fincas no respira ni un puro campo nomás y tranquilidad, que es lo que se vive. Bueno, maestro, usted es compositor, usted es cantante y tenemos aquí un maestro del repentismo, que es mi compañero David Gómez. Y le tenemos una trovita y si quiere también se tira una. No, el duro de la trova, el duro de la trova. Vamos a hacer una trova, es el rol del trovador, mas no le digo al charrito que quererte fue un error. Ay, con quererte fue un error, charrito, usted ganó un premio a nuestra tierra también. No me gané varios premios. Varios, discos de oro, discos de oro, sí, muchos, tengo una manada de premios y sobre todo un poco de trofeos que la nieta ya me los ha desbaratado. Si es que no los han cogido los perros. Sí, tengo bastante premio, sí, pero lo que usted dice, un premio representativo fue ese premio de premio a nuestra tierra, con quererte un error. Y ha salido mucho también nominado varias cosas, sino que en ocasiones pues estoy en presentaciones. Claro. Pero igual, pues uno de pronto la gente dirá, bueno, y usted que no. No, porque uno ya tiene un tiempo de tanto recorrido de por allí y por allá, entonces uno como que no anda detrás de esos premios que dice, ¿cuál es el premio mío? Yo le digo al público, el aplauso. El cariño de la gente. El público que me acompaña. Porque yo, yo con la pieza llena de premios y nadie va a verme a un concierto, ni me llaman a un concierto, no pasa nada. Pero entonces al contrario, tenemos mucho trabajo, demasiado, pero demasiado, demasiado. Precisamente ahora estamos preparando, con el permiso de Dios, para Chile. Estoy preparando para Estados Unidos ya, y en Europa. El año pasado estuve en el Canadá y en Europa estuve con el maestro Luis Alberto. Son muchas giras a muchos sitios, entonces, no, y de pronto uno lo mira, y yo digo de pronto lo que decía Vicente Fernández. Vicente Fernández dijo, yo no me he ganado un Grammy, pero yo los invito para que lleguen en un estadio. Ajá, que eso está bueno. Maestro, hay otra, a ver. A ver, a ver qué os suena bueno. Esta trova es para él, y de una yo lo integro, él es el inconfundible. Aquí está el charrito negro. Dicen que es tan bueno él, que ha sonado en la radio, y tiene bastantes premios, y hasta llenado estadio. Maestro, usted tiene muchos éxitos, muchos que también utilizan para dedicar. Y uno de los más recientes, precisamente, es Amiga Botella, que tenemos un video también para compartir con la gente, que recordemos esa canción tan buena. Mira, mira, Paolita, que casualmente, Amiga Botella, que es un video muy hermoso, es hecho en la finca del Quindío. Se hizo allá. Y sabe qué ven usted en el fondo, donde ve mi agrupación, una fonda. Sí. Yo hice una fonda, porque es que yo vengo, pero hermosa con todas las de la ley. Al frente de la fonda hice prácticamente una especie de coliseo con tarima, pero una cosa pues ya muy cachetuda. La verdad que la finca es muy bonita. Maestro, usted casi no toma café, pero hizo fonda allá en la finca, porque toma guarito. No es que sea tan poco o tan bebedor, pero en la fonda tiene que... No, y ¿sabe qué? Algo curioso que estoy haciendo con los alcaldes, y no me está saliendo mal. Yo le digo, señor alcalde, yo acabo de hacer una fonda en la finca allá, y necesito de aquí, según los municipios, donde uno vaya. ¿Cuál es la cultura de ustedes acá? No, pues que las ruanas, que yo no sé qué, y que el sombrero... Hágame el favor, la necesito para colocarla allá. Qué bicha, y es que... Vamos a ver el video. Exacto, un pedacito del video, porque también se ve toda esa amiga y bien chévere, y nos parece buenísimo. Y es algo con la agrupación, es en el campo. Sí, es acercarnos un poquito, como toda esa esencia, y ahí también están las guitarras inconfundibles e impertibles en la música popular. El charrito que se presenta en cualquier rincón de Colombia, pero es un grupo de grabación, el grupo de charrito negro de grabación. Ahí, ahí en la parte, vea, esas son partes de la misma finca, esas son tomas de la... vea, ahí está la parejita que están allá, hay tomas en... Bueno, la piscina no la quisimos mostrar, pero eso, ese es en el coliseo, la piscina no, porque como casi toda la mayoría... Maestro en vida, está súper chévere. Porque casi todos son piscinas, entonces quisimos como salirnos de ese cuento. Y también la vi así como tranquila en el campo. Y también tiene otro lanzamiento maestro. A ver, después de esa amiga botella, también vino otro con codiscos que dice, vamos a dar la cosa. Sí, pero aparte de eso no les había comentado, que el año pasado yo grabé con Arely Genado. También, reina. De vuélveme los besos, que es una canción que ella quería grabar, que para ella era el sueño, y se hizo un vídeo muy bonito aquí. Y precisamente yo quería, o iba a grabar la canción que me faltaba con codiscos del segundo álbum que sacó. Y ahorita que ellos se enamoraron tanto de esta canción. Si ustedes no sabían esta canción, que se llama como el primer día, es de la banda El Recodo de México. Ah, es banda mexicana. Una banda famosa. El récord durísimo. Y aquí se montó, pero en el estilo Charrito, grababa donde Jordi Parra, donde Jordi Parra, porque es un monstruo. Y el vídeo, precisamente, hecho aquí también. Entonces, tiene todo lo que se hizo, tiene que ver mucho con Antioquia. Sí. Charrito, ¿cuántas canciones ya? ¡Hijo de madre! Los canciones no te pueden ir mucho, porque es que yo también he grabado con muchos artistas. He grabado con la Sonora Dinamita, he grabado con Matecaña, he grabado con el Cuarteto Imperial, con Carbono 14, he grabado con la Sonora del 18. ¡Qué dicha! Y bueno, yo creo que no me falta y no montar en globo nomás. Charrito, bueno, ya hablamos mucho de usted. Usted habla muy sabroso, se puede quedar unas horas y horas comentando. Oiga, invítenos a la finca, a carriar, contamos historias, tomamos café. Eso, tomemos café. Y nosotros dijimos que teníamos este carrito de café, pero es por algo. Esto es muy representativo, les voy a comentar ya que vea este carro. Usted cuando vea este carro, ¿qué ve, qué recuerda? Me representa el eje cafetero, Antioquia, pero son más manizales. Y que entre los que hacen parte de este carrito de asuntación, juguemos en el bosque. Charrito, vean, le presento, Lucas Melilla, con todo su equipo. Charrito, querido Lucas, oiga, no vienen, hermanos. Con todo su equipo, que además hablando del al campo y de los cultivos y del café que es tan representativo en nuestro país, él hace una labor hermosísima gracias a esa fundación, ¿cierto, Lucas? Así es. Nuestra fundación, muchas gracias, se llama Juguemos en el Bosque y uno de nuestros proyectos es este. Vamos a hogares de adopción, hogares de protección, populares y asentamientos, a regalarle a los chicos clases de barismo, atención al cliente, inventario, manipulación de alimentos, para que cuando los chicos se egresen de las instituciones tengan herramientas para olerse por sí mismos como tal. ¡Qué notas! Y vamos a hacer un reto, vamos a hacer un reto con Lucas que nos va a poner en aprietos como nos gusta. Esto se llama... ¡Se atreve o se atreve! ¡Papá! Lucas, cuéntenos cómo es. Este reto es muy simple. Nosotros trajimos dos egresados del programa de barismo de la fundación y ellos son los encargados de retarnos a nosotros cuatro. Ok. Diego es el profe de barismo y lo que vamos a hacer es un capuchino. Así de simple. Un capuchino. Vamos a hacer capuchino. Que es muy bueno, por cierto, ¿no? Que es muy bueno. ¿Cierto que sí? Es el que más pide uno en todos lados. Y de tierra, ya que está en tierra... Yo el café solo no me lo tomo, pero el capuchino sí me lo tomo. ¡Listo! Pero en sí, en Colombia y a nivel internacional, se toma el café solo, ¿no? ¿Cierto? Un espresso. Sin leche ni nada. El tintico. El tintico que ya va a... Luis, entonces, hermanos, a la hora. Muchachos. Comencemos, vea. Cuatro espresos. Diego nos va haciendo el espresso y mientras Diego nos hace el espresso, por aquí vamos... Decime un número, charrito. A ver, cojamos esto. ¿Por uno al cuarenta y al cincuenta y seis? Ya lo tengo, ya, el quince. El quince. ¿Usted miró aquí? No, no ha mirado, no, 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 no. El quince. ¿Que gané algo? El quince. ¿Que gané algo? Losiones, esas son losiones. Se ganó. Ah. Oler esta vaina. Oler. Oler simplemente. Esto es de café. Todas estas son las notas que podemos encontrar en un café. Esto es de café, mire que automáticamente yo me di cuenta. A ver, maestro, ¿a qué huele? Muy bueno. Usted me va a decir a qué huele. ¿Qué sabor? ¿De qué fruta? No, el café no. No, sí puede tener una parte por allá, pero eso tiene como. Otro aroma. De todas maneras tiene aroma del campo. Del campo. ¿Y de qué será? Esto tiene aroma del campo como de una flor. ¿De una flor? Sí. Este está perdido. Dele a David, ver a ver. A ver, a ver, si estaré equivocado. Charrito está por otro lado. ¿A usted le da café o no? A mí me da de una flor. Eso de no. Bueno, yo tomo. Yo porque vi. ¿Qué será? Pásenle a David también, que él está ahí enredado. No, a mí no me da un café. Pásenle a David. ¿A mí lo bueno qué? No, me da eso. No, detalles. Tiene que ver con el campo, sí. Esto huele como a cereza. Esto huele como a cereza. Esto huele como a cereza. Va por ahí. Va a cerquita. Va a fresa. Va a cerquita. Huele a cereza. A ver, te empezamos. Eso es. Vamos a. Acuérdense que el café tiene las fragancias que son cuando molemos el café y aún no se ha preparado. A la cáscara. Los aromas que es cuando el café está preparado. Huele a la cáscara del café. A la cáscara del café. Eso huele a, ¿qué dice aquí? 15. 15. Recurrán. Ah, pero es que nunca habría llegado a eso. Recurrán. A ver, ustedes saben que recurrán. Esto es como una guayabita roja. Oiga, maestro, ¿qué es recurrán? No, yo nunca lo he escuchado. Yo tampoco, maestro. Y eso que usted ha hecho cuarenta y seis giras. Eso lo he escuchado por el Japón, hermano. Bueno. Otro más. Con esto es con lo que nosotros nos entrenamos para poder llegar y decirle a las personas en las tiendas, tú vas a anotar en este café esto, 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 esto y esto. Eso se llama catar, ¿no? Catar. Sí, señor. Así es. Entonces aquí encontramos 56 sabores, aromas que podemos Pero yo no habría adivinado eso ni nunca. Pero todos esos aromas son del campo. Sí, sí. Todos esos aromas son del campo. ¿Qué es lo que están proyectando ustedes? Exacto. Hay unos que son totalmente difíciles, como el heno. Ah, pues. El heno. El heno lo conozco como el que le dan a los caballos. Eso. Bueno, vamos para el resto, vamos para el resto. Yo quiero ver al maestro. Venga, pues maestro. Yo lo quiero ver a usted. Lo primero, el primer capuchino lo van a hacer los dos muchachos. Ella mismo, sí. Y nosotros, cuando vamos allá, nos ponemos el sombrero de barista y hacemos nuestro propio capuchino. Ay, su madre. Entonces, pongamos cuidado. Pero hay que saber cómo lo hacen. Lo primero que va a hacer ahí Vanessa, Vanessa y Felipe son egresados del programa de barismo de la fundación. Lo que van a hacer es cremar la leche. ¿Cremar la leche? Mucho cuidado. La leche tiene un montón de componentes súper bonitos. Creman la leche, la descomponen y genera eso. Lo que dice la gente, espuma. No, eso no es espuma. Estamos cremando la leche. Son unas micro burbujas que me texturizan la leche. ¿Viste? Eso que hizo Vanessa ahí está como duro de hacer. Sí, no, yo creo que nosotros como que nos digan para poner la florecita. De resto. No, no, eso está duro. Lucas, solo florecita. Que nos creme la leche. Que el profe nos creme la leche. El cacharrito está concentradísimo. Sí, él está menos. Yo estoy concentrado, pero échale al azúcar ahora. No, pero qué bueno. Esa idea para la gente que nos está viendo en casita. A esta hora. Sí. Que se van a dar cuenta de que lo que está haciendo es una realidad. Y lo que se está haciendo para los niños, para mostrar a la juventud de dónde proviene el café, por qué el café y por qué toman el café. Yo estoy de acuerdo con eso. Muy bien. Me parece un proyecto muy bueno. Vanessa, usted no nos mostró. Corra para acá. No vamos a ver qué hacer. ¡Charrito! Ya lo hizo. ¡Ay, lo está! ¡Ay, lo está! ¡Ay, lo está! ¡Ay, lo está! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ella nos enredó ahí. Ahí hay un problema. Es que hay que bailar con el maestro. Ah, hay un problema. Esa es la parte, la receta final. El temblor. El temblor, hay que sacarlo. No te llamas a violar así para que la... Mira. Ve que está envió el maestro, que yo. Bueno, Vanessa, usted está muy nerviosa y me tiene los evidentes descuidaditos, vea, para que le mire una cara tan linda. Maestro, ¿qué aprendió? Ah, aprendí. ¿Qué aprendió? Es que yo estaba temblando y ya como que se me juega y se dice... Hombre, es que hay que bailar. Hay que bailar. Venga, y él va a hacer otra cosa diferente o también capuchino. También capuchino. Entonces ahí lo hacemos nosotros. Pero yo creo que él limpia ya. Listo, hay una lecharrito. Está quemando la leche, una cosa así. Entonces, deja la lechita ahí lista y que nuestro maestro lo haga. Entonces, póngale, van ese sombrero a charrito, que es el sombrero del... Ay, ay, ay. A nuestro maestro. Sí, eso, si usted pone ese sombrero ya. Se convierte. El sombrero hace ese corazón. Sí, hay que hacer ese corazón. Listo, maestro. Preparado, venga para acá. Pues no vamos a ser ni capaces de hacer. Venga para acá, venga para acá. Y en vez de ustedes, ¿por qué no lo hacen ustedes? Porque el reto es el suyo, para ponerlo en abrientos. Ya lo están haciendo ya, mire. Eso, póngale pues cuidado. Y vengase para acá, vamos para adelante. No, pero espera, espera, para que lo haga el maestro. Pero venga, no, pero es que yo estoy viendo ese... Eso. Esto es el reto, ese es el reto, maestro. Usted va a hacer esto. Esta aquí ya está cremada la leche, ¿no? Eso, usted va a hacer esto. Le echamos el café, voy a echarle el café. No, la leche. Maestro, déjenlo, déjenlo, que lo haga. Mírenme aquí. Voy a cobre este vaso con la mano izquierda de esta forma. Con la mano izquierda. El temblor, el temblor, el temblor, el temblor, el temblor. Tiemblelo, tiemblelo. Bájelo, bájelo, bájelo. Ársela, nalguita, ársela, nalguita. Eso. Ya lo hice. ¡Eh! ¡Bravo! Enfoque el corazón que hizo. Muy lindo. Enfoque el corazón del charrito. Yo ya lo hice. Eso es el corazón, parece un sol. Bueno, vamos a enfocar el corazón que hizo nuestro barista. Ahora ya le toqué ellos, gracias a los cabellas. Y nuestro maestro, algo, un arte abstracto, un arte hermoso, interesante. Pero ya puede decir que alguna vez intentó. No, yo ya aprendí, ya. Ya, 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 ya. Ay, qué nota. Muchas gracias, chicos, de esa fundación tan bonita por acompañarnos. Qué alegría de verdad tener todos esos procesos. ¿Usted quiere ese gorro, maestro? No, 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 ese gorro es de ellos. Ese gorro es con el que se gradúa el barista profesional. Ya el maestro se graduó. Ya, ya. Qué dicha. Le entrego su nombre. La idea, chicos, de esto es que nosotros financiamos este programa yendo a matrimonios, a eventos, a festivales. Así que si usted quiere contratarnos, nosotros vamos a su evento, lo atendemos y nuestros chicos tienen la oportunidad de foguearse y aprender a hacer un capuchín, un poco mejor que el del maestro. Qué hermoso. Siempre hay otros programas porque nos encanta compartir con usted, maestros. ¿Y qué tal si compartimos esta partecita? A ver. Ay, ay, ay. Pero no vayan a tomar. A ver, vamos a ver. Una troba. No, no. Una troba. Un poquitico este en plano. Creo que te equivoqué al tratar de comprender a tu amor tan complicado, que problemas me ha causado tu querer. Yo no sé por qué cuando un amor te lastiman, como duele, como duele el corazón. Tengo que olvidarme aunque no quiera de tu amor, como dice el televidente. Ay, maestro, el charrito negro en acabo de su show. ¡Papapa! Muchas gracias, maestro. Qué placer. Dilele picos a los fanáticos. Si se no es ya vea. Qué lindo programa. He hecho muchos programas en Colombia por todos los rincones, pero este me lo goceo. ¡Era, maestro! El charrito negro en la casa. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo!